La Orden del Temple, comúnmente conocida como los Templarios, fue una orden militar y religiosa fundada en 1119 en Jerusalén, poco después de la primera cruzada. Su propósito original era proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa. La orden fue aprobada oficialmente por la Iglesia Católica en 1129 durante el Concilio de Troyes. Origen y misión de los Templarios. La Orden del Temple, o los Caballeros Templarios, nació en el contexto de las cruzadas, un periodo en el que los reinos cristianos europeos luchaban por recuperar Tierra Santa, especialmente Jerusalén del dominio musulmán. Después de la primera cruzada 1096 a 1099, muchos peregrinos cristianos comenzaron a viajar a Jerusalén para venerar los lugares santos. Sin embargo, estos viajes eran peligrosos, ya que los caminos estaban infestados de bandidos y grupos hostiles que atacaban a los peregrinos indefensos. Fundación de la Orden, ante esta situación de vulnerabilidad, en 1119, un caballero francés llamado Hugo de Payens, junto con otros ocho caballeros, formaron una pequeña fraternidad con la misión específica de proteger a los peregrinos cristianos. Este pequeño grupo de caballeros fue apoyado por el rey Balduino II de Jerusalén, quien les permitió establecer su sede en el Monte del Templo, en el lugar que se creía que era el Templo de Salomón, en Jerusalén. De ahí surgió el nombre de la Orden, los pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, o simplemente los Templarios. Aunque comenzaron con recursos limitados y pocos miembros, su misión estaba alineada con los intereses más amplios del cristianismo medieval y, en particular, con los esfuerzos de las Cruzadas. Este propósito de protección religiosa y defensa militar fue el núcleo de su misión inicial, estructura y votos monásticos. Desde sus primeros días, los Templarios adoptaron una estructura monástica muy rigurosa, inspirada en las reglas de otras órdenes religiosas como la de los benedictinos o cistercienses. Estos caballeros no sólo eran guerreros, sino también monjes, lo que los distinguía de otras órdenes militares. Al igual que los monjes tradicionales, los Templarios tomaban votos solemnes de pobreza, castidad y obediencia, lo que les otorgaba un estatus espiritual especial dentro de la cristiandad. El voto de pobreza de los Templarios, significado y práctica. El voto de pobreza era uno de los pilares fundamentales de la vida Templaria, y su significado iba más allá de la mera renuncia a las posesiones materiales. Como monjes guerreros, los Templarios seguían los principios monásticos de pobreza que les obligaban a vivir una vida de simplicidad y austeridad. A pesar de la enorme riqueza que la orden del temple acumuló con el tiempo, los caballeros, individualmente, no poseían nada, y todo lo que obtenían a través de conquistas, donaciones o herencias, pasaba a formar parte del tesoro colectivo de la orden. Renuncia a la propiedad personal. El voto de pobreza exigía a cada Templario renunciar a cualquier forma de propiedad personal. Esto significaba que, al unirse a la orden, un caballero entregaba todas sus posesiones materiales, tierras, riquezas y cualquier otro bien personal. No podían conservar nada para sí mismos. Incluso los caballos, armaduras y armas que usaban pertenecían a la orden, no a los caballeros individualmente. Al ingresar a la orden, se hacía una especie de transferencia simbólica y legal de las posesiones del nuevo miembro a la comunidad templaria. Si el caballero provenía de una familia noble o adinerada, a menudo se esperaban grandes donaciones de tierras o bienes a la orden, lo que no sólo fortalecía el poder económico de los Templarios, sino que también reflejaba la total dedicación del caballero a la causa. Este acto de entrega total reforzaba la idea de que la vida templaria estaba dedicada completamente al servicio de Dios y la Iglesia, no al enriquecimiento personal, vida de austeridad y humildad. Aunque la orden en su conjunto llegó a acumular enormes riquezas y propiedades a lo largo de Europa y Tierra Santa, los Templarios individuales vivían bajo estrictas normas de austeridad. La vida cotidiana de un Templario era similar a la de un monje en muchos aspectos. La comida era simple y moderada, la vestimenta era funcional y sin lujos, y no se permitían posesiones personales que pudieran distraerles de su misión principal de servir a Dios y proteger a los peregrinos. Alimentación, las comidas en las casas Templarias seguían las prácticas monásticas de frugalidad. La dieta Templaria estaba compuesta principalmente de pan, vegetales y pescado, con carne rara vez servida. Además, las comidas eran momentos de recogimiento y reflexión, donde los caballeros comían en silencio, a menudo mientras se leía en voz alta la Biblia o textos religiosos. Esta moderación en la comida era un reflejo de su voto de pobreza y la disciplina que exigía la orden. Vestimentas, la vestimenta Templaria era otro símbolo claro de su voto de pobreza. A pesar de su fama y prestigio, los Templarios vestían de manera sencilla y sin adornos ostentosos. El manto blanco con la cruz roja era la prenda más característica de los caballeros, y cada parte de su vestimenta seguía un propósito práctico. El manto blanco representaba la pureza y la devoción religiosa, mientras que la cruz roja simbolizaba el sacrificio y el martirio por la causa cristiana. No llevaban joyas ni adornos, y su armamento, aunque eficaz, también era funcional y sin ornamentos. Alojamientos, los Templarios solían vivir en condiciones bastante sencillas, a menudo en fortalezas o casas comunes construidas para albergar a los miembros de la orden. Aunque la orden poseía castillos y fortalezas impresionantes, especialmente en Tierra Santa, los Templarios no vivían en el lujo. Las habitaciones de los caballeros eran espartanas, con poco más que una cama, una mesa y tal vez un cofre para sus pertenencias más esenciales. La contradicción entre pobreza y riqueza. Con el tiempo, la orden se volvió inmensamente rica, recibiendo grandes cantidades de tierras, tesoros y privilegios de reyes, nobles y la iglesia. Estas riquezas financiaban sus actividades militares, permitían la construcción de fortalezas, y mantenían una red de apoyo logístico para las cruzadas. A pesar de esta riqueza institucional, la paradoja del voto de pobreza, era evidente. Los Templarios como institución, acumulaban más recursos que muchas otras órdenes religiosas, y, de hecho, que algunos reinos de Europa. Sin embargo, la riqueza no estaba destinada al disfrute personal de los caballeros. Toda esta riqueza se administraba bajo un sistema colectivo, donde los fondos eran utilizados para la misión de la orden. Se destinaban a construir fortalezas, armar ejércitos, alimentar a sus tropas y proteger a los cristianos en tierra santa. Este sistema permitió a los Templarios no sólo desempeñar un papel crucial en las cruzadas, sino también actuar como una especie de banco medieval, otorgando préstamos y almacenando riquezas de nobles y comerciantes. Irónicamente, a pesar de su voto de pobreza, los Templarios se convirtieron en una de las organizaciones más poderosas y financieramente influyentes de Europa. Austeridad en el campo de batalla. Incluso en el campo de batalla, el voto de pobreza seguía presente en la forma en que los Templarios enfrentaban los combates. A diferencia de muchos caballeros seculares que solían adornar sus armaduras y estandartes, los Templarios eran reconocidos por su disciplina y sobriedad. Sus armaduras eran funcionales y su equipo sencillo pero eficaz. Esta austeridad reflejaba su compromiso con una causa mayor que sus intereses personales, la defensa del cristianismo. La combinación de esta vida de austeridad con el poder militar y financiero de la orden, creó una imagen poderosa de los Templarios como una élite espiritual y militar. Esta reputación les permitió ganar la confianza de muchos líderes europeos y aumentar su influencia en los asuntos políticos y religiosos del tiempo. En resumen, el voto de pobreza en los Templarios no sólo era un acto simbólico de devoción, sino también una práctica profundamente arraigada que reflejaba el compromiso total de cada caballero con la causa de la orden. El voto de castidad de los Templarios, una dedicación total a Dios. El voto de castidad era uno de los pilares fundamentales de la vida templaria y reflejaba el profundo compromiso espiritual de los miembros de la orden del temple. Al igual que otras órdenes monásticas medievales, los templarios, como monjes guerreros, debían abstenerse de todo tipo de relaciones sentimentales, sexuales y matrimoniales. Este voto no sólo representaba la renuncia a una vida familiar y a los placeres terrenales, sino que también les permitía enfocarse completamente en sus obligaciones religiosas y militares, liberándolos de distracciones personales. Origen del voto de castidad. La castidad era un elemento central en las órdenes religiosas desde tiempos antiguos, ya que se consideraba un medio para alcanzar una pureza espiritual que acercaba a los monjes a Dios. En el caso de los Templarios, la vida militar se combinaba con la vida religiosa, por lo que el voto de castidad adquiría un significado especial. Al igual que los monjes de otras órdenes, los Templarios debían dedicar sus cuerpos y almas al servicio de Dios, alejándose de cualquier forma de deseo carnal o relaciones sentimentales que pudieran desviarles de su misión. Para los Templarios, el voto de castidad tenía un doble propósito, espiritual y práctico. En el plano espiritual, les acercaba más a Dios, purificaba sus almas y los hacía más dignos de llevar a cabo la misión sagrada que tenían asignada. En el plano práctico, les liberaba de las obligaciones familiares y las complicaciones emocionales, lo que les permitía enfocarse plenamente en sus deberes como protectores de la cristiandad y defensores de tierra santa. La castidad y la pureza espiritual. El voto de castidad también se interpretaba como un camino hacia la pureza espiritual. En la cosmovisión cristiana medieval, la castidad era vista como un medio para acercarse a Dios y liberarse de los deseos carnales, que se consideraban una distracción de la devoción espiritual. Los Templarios, al ser tanto monjes como guerreros, se comprometían a mantener un estado de pureza que les hacía más dignos de llevar a cabo sus tareas sagradas. La castidad se entendía como una forma de disciplina que no sólo fortalecía su fe, sino que también les permitía luchar en las batallas, sin ataduras emocionales ni distracciones mundanas. Disciplina y obediencia. El voto de castidad también estaba estrechamente relacionado con el voto de obediencia, ya que exigía una disciplina constante y una estricta adhesión a las reglas de la orden. Los Templarios no sólo renunciaban a la vida familiar y sentimental, sino que también vivían en una comunidad regida por normas estrictas que controlaban todos los aspectos de su comportamiento, incluido el contacto con mujeres. Separación de mujeres, en la mayoría de las casas templarias, se imponían normas muy estrictas sobre la interacción con mujeres. A menudo se prohibía a las mujeres entrar en las casas o fortalezas templarias, y los Caballeros Templarios debían evitar cualquier contacto innecesario con mujeres, ya fueran nobles o plebeyas. Esta política de separación ayudaba a los Templarios a cumplir su voto de castidad, alejándolos de posibles tentaciones. Castigos por violaciones del voto. El incumplimiento del voto de castidad era considerado un pecado grave dentro de la orden, y aquellos que rompían este voto enfrentaban sanciones severas. Dependiendo de la gravedad de la transgresión, los Templarios culpables podían ser expulsados de la orden o sometidos a penitencias estrictas, lo que incluía el retiro de sus privilegios y la pérdida de su estatus dentro de la comunidad. En resumen, el voto de castidad no era sólo una abstinencia física, sino una declaración de devoción total a Dios y a la misión de la orden. Los Templarios, al rechazar las relaciones mundanas y emocionales, se dedicaban completamente a la causa sagrada de proteger el cristianismo y defender tierra santa. Este compromiso con la pureza espiritual y la disciplina militar era una de las claves del éxito y la influencia de los Templarios en el mundo medieval. El voto de obediencia de los Templarios, disciplina y jerarquía al servicio de Dios. El voto de obediencia era uno de los tres votos fundamentales que los Templarios tomaban al unirse a la orden, junto con los votos de pobreza y castidad. Este voto era crucial para garantizar la estricta disciplina y organización dentro de la orden del Temple, que les permitía funcionar como una fuerza militar y espiritual altamente eficaz. Los Templarios no sólo obedecían a sus superiores jerárquicos dentro de la orden, sino que también estaban bajo la autoridad directa del Papa, lo que les confería un estatus único e independencia frente a los reyes y señores feudales. La estructura jerárquica de la orden. El voto de obediencia de los Templarios, implicaba una completa sumisión a la estructura jerárquica interna de la orden. Esta jerarquía estaba encabezada por el Gran Maestre, quien era la máxima autoridad dentro de la orden, y dirigía tanto sus actividades militares como sus asuntos religiosos. Gran Maestre. El Gran Maestre de la orden era su líder supremo, responsable de la dirección estratégica de las campañas militares, así como de la supervisión de las casas templarias en Europa y Tierra Santa. Era elegido de por vida por los miembros de alto rango de la orden, y su autoridad era incuestionable. Cualquier decisión tomada por el Gran Maestre, debía ser obedecida sin vacilación por los Templarios, lo que reflejaba su voto de obediencia absoluta. Comendadores y maestres regionales. Por debajo del Gran Maestre, los comendadores y maestres regionales ejercían autoridad en áreas geográficas específicas. Estos líderes locales tenían la responsabilidad de supervisar las fortalezas templarias, administrar las propiedades de la orden, y dirigir a los caballeros, en las campañas militares, en sus respectivas regiones. Caballeros y hermanos sirvientes. Los Templarios se dividían en varias categorías. Incluidos los caballeros que eran los guerreros nobles, y los hermanos sirvientes que llevaban a cabo tareas más prácticas como el mantenimiento de las fortalezas, o la logística de los ejércitos. Todos ellos estaban sujetos al voto de obediencia, y debían seguir las directrices de sus superiores, de manera rigurosa. La obediencia, aseguraba que cada miembro cumpliera su función específica, en la comunidad templaria, sin cuestionar el orden establecido. Obediencia militar y religiosa. El voto de obediencia en los Templarios tenía un doble enfoque. Abarcaba tanto la obediencia militar como la religiosa, lo que les distinguía de otras órdenes militares de la época. Esta obediencia rigurosa, era esencial para su éxito en el campo de batalla, y para su vida monástica, pues combinaban la disciplina militar con la espiritual. Obediencia militar. En el campo de batalla, la obediencia era clave para la efectividad de los Templarios como unidad militar. Los Templarios luchaban en formación cerrada, y la coordinación entre los caballeros y sus comandantes, era esencial para el éxito de sus campañas. El voto de obediencia, aseguraba que todos siguieran las órdenes de sus superiores, incluso en situaciones de peligro extremo. No se toleraba la desobediencia, ni la actuación por cuenta propia. Esto significaba que, en medio del combate, cada Templario debía cumplir sin vacilar las órdenes recibidas, lo que permitía mantener una disciplina férrea, y una cohesión formidable. En batalla, los Templarios no podían retirarse sin permiso explícito de su comandante. Incluso si la situación era desesperada, este nivel de obediencia y sacrificio, fue uno de los motivos por los cuales eran tan temidos, y respetados en el campo de batalla. La valentía derivada de su disciplina, y la disposición a obedecer, incluso en los momentos más críticos, les hacía sumamente efectivos como fuerza militar. Dependencia directa del Papa. Una de las características más distintivas de la orden del temple, era su dependencia directa del Papa. Desde su creación en 1129, la orden recibió una serie de privilegios papales que le otorgaron una considerable independencia de los reyes y nobles europeos. A diferencia de otros caballeros, que debían lealtad a sus señores feudales, los Templarios respondían únicamente al Papa en cuestiones espirituales y organizativas. Castigos por desobediencia. El castigo por desobediencia dentro de la orden podía variar, según la gravedad de la ofensa. Las sanciones más leves, incluían penitencias espirituales, como ayuno o la recitación de oraciones adicionales. Las ofensas más graves, como la insubordinación en el campo de batalla o la violación de los votos, podían llevar a la degradación, la expulsión o incluso la prisión dentro de una casa templaria. La disciplina estricta y el control interno aseguraban que la obediencia fuera una norma inquebrantable dentro de la orden. Privilegios especiales. El éxito y el rápido crecimiento de la orden también se vieron facilitados por los privilegios otorgados por el papado y los monarcas europeos. Entre los más significativos, se incluían. Exención de impuestos. Los templarios estaban exentos de pagar impuestos a la mayoría de las autoridades seculares y eclesiásticas, lo que les permitió acumular riqueza y operar de manera autónoma. Esta independencia financiera les dio un margen considerable para actuar sin las limitaciones que enfrentaban otras organizaciones religiosas o militares. Jurisdicción propia. Los templarios estaban directamente subordinados al papa, lo que significaba que podían eludir las autoridades locales, tanto laicas como eclesiásticas. Esto les permitió operar con un alto grado de autonomía y tomar decisiones rápidamente, sin la interferencia de reyes o nobles locales. Construcción de iglesias propias. La orden recibió el derecho de construir sus propias iglesias y oratorios, lo que les permitió establecer centros religiosos independientes. Estas iglesias, a menudo fortificadas, se convirtieron en bastiones de poder templario, no sólo espiritualmente, sino también militarmente. Militarización y defensa. A medida que crecían, los templarios desarrollaron una estructura militar muy disciplinada. Cada fortaleza o comandería templaria tenía caballeros bien entrenados, así como soldados que trabajaban en estrecha colaboración con las fuerzas cruzadas para defender territorios cristianos en Tierra Santa. Declive y disolución. A pesar de su poder e influencia, la orden del temple enfrentó un destino trágico. Las cruzadas estaban perdiendo fuerza, y los templarios ya no tenían un papel crucial en Tierra Santa, que había caído nuevamente bajo control musulmán. Al mismo tiempo, su enorme riqueza y su independencia provocaron recelo y envidia. El rey Felipe IV de Francia, agobiado por deudas con los templarios, decidió actuar contra ellos. En 1307, ordenó la detención de todos los templarios en Francia, bajo acusaciones de herejía, idolatría y otros delitos. El papa Clemente V, presionado por Felipe, ordenó una investigación. Tras años de tortura y juicios, muchos templarios fueron ejecutados, incluido el último gran maestre, Jaques de Molay, quien fue quemado en la hoguera en 1314. En 1312, el papa disolvió oficialmente la orden del temple. Aunque los templarios desaparecieron como orden, su legado ha perdurado en la historia, alimentando mitos y leyendas, especialmente sobre su supuesta conexión con el Santo Grial y otros tesoros. Legado, a pesar de su caída, los templarios dejaron un profundo impacto en la cultura europea. Su organización y las innovaciones financieras que introdujeron, influyeron en el desarrollo de las órdenes militares posteriores y los sistemas bancarios. Además, los templarios se han convertido en una fuente inagotable de mitos y teorías de conspiración en la literatura y la cultura popular. Los templarios también son recordados por su arquitectura, especialmente sus castillos y fortificaciones, muchos de los cuales aún se mantienen en pie en Europa y Oriente Medio.